Permiso, Presidente de la Mesa Directiva, compañeras diputadas y diputados, para reiterar la importancia de este exhorto que acaba de presentar el Diputado Fernando de los trabajos de ampliación del aeropuerto. Miren ustedes, la Secretaría de Desarrollo Económico, que es quien lleva, lidera este proyecto en el Estado, ha hecho y ha dado los pasos necesarios, ha estado en comunicación directa, ella misma ha platicado con un servidor, con el Diputado Fernando, con el Diputado José Luis, que han asistido incluso a reuniones, precisamente para atender este tema, de la importancia del aeropuerto, de nuestra capital, uno de los principales problemas que tiene nuestra capital es precisamente su conectividad y los proyectos que el Gobierno ha estado ya trabajando, que está empezando a desarrollar, pues en alguna medida se ven limitados a falta del cumplimiento de esto que había establecido el Gobierno Federal como una prioridad y que había iniciado la obra, y que como bien se explica en este punto de acuerdo, no sabemos bien a bien por qué se ha detenido esta obra, cuando el recurso ya estaba autorizado para tal fin. Muy importante porque, que no vayan a decir al rato que nos van a conseguir un segundo aeropuerto aquí en el Boulevard o algo así, sería realmente una tomada de cabello, y lo importante creo es que aquí hay una claridad en el proyecto que necesita Quintana Roo, que necesita nuestra capital, Chetumal, que va a ser una palanca de desarrollo para la zona sur del Estado, y así como hoy, nosotros como diputados, si está a consideración de ustedes apoyar este punto de acuerdo, también el llamado es para nuestros diputados y diputadas federales, que tienen que inciden de manera directa en el presupuesto, y que primero, que atendiendo esta petición, se pueda concluir lo que ya se inició, y para lo cual ya fue destinado un recurso. Si en dado caso que por cierre de gobierno no pudiese darse, pues que lo contemple para que, iniciando el presupuesto de 2019, el nuevo gobierno federal pueda llevar a cabo y concluir este proyecto importantísimo para el desarrollo de la zona sur y de nuestra capital, en Chetumal. Por eso, de manera decidida vamos a apoyar este punto de acuerdo, esperando que tengamos noticias alentadoras, donde recibamos un sí de parte de la Federación de la CCT de ASA, y se pueda concluir esta necesaria, impostergable, remodelación y ampliación del aeropuerto internacional de nuestra ciudad capital, Chetumal. Es cuanto. Muchas gracias.